Comenzó con un rumor difundido a través de redes sociales, algunos dicen que a través de Facebook, otros dicen que a través de Whatsapp. El asunto es que corrió un rumor desde el pasado domingo 10 de mayo por la noche, en el que pobladores de Zitacuaro fueron alertados por este rumor, por esta información falsa, que debían protegerse porque estaban fumigando casas y vacunando niños, fíjense nada más, y adultos mayores para esparcir el coronavirus o envenenarlos. Ese fue el mensaje que les llegó por redes sociales, por Whatsapp, por Facebook, etc. Por mensaje, como sea. Así que, para evitar que los fumigaran, los vacunaran y los contaminaran de coronavirus, decidieron un grupo de personas llevar a cabo un bloqueo o varios bloqueos carreteros desde la noche del pasado domingo 10 de mayo. La carretera de salida a Morelia fue bloqueada en varios puntos, entre ellos a la altura del Puente de Fierro, en la entrada de Macuzio, en San Felipe y Ocurio, por lo que desde las primeras horas de este lunes colocaron piedras y troncos para impedir la circulación de todo tipo de vehículos. ¿Por qué de todo tipo de vehículos? Pues porque a lo mejor por ahí pensaban iba a entrar alguno de estos vehículos camuflados a tratar de contaminarlos. El secretario del Ayuntamiento de Citácuaro, Carlos Hurtado, acudió a informarles, a hablar con ellos, con los manifestantes, para decirles que no hay tal fumigación. Bueno, que no hay ni vacuna, que los rumores son falsos los que se difundieron y los invitó a que se instalen filtros sanitarios para controlar el acceso de personas a sus comunidades. Pero los manifestantes corrieron a los funcionarios municipales porque les acusaron de ser ellos mismos quienes andaban esparciendo el COVID-19. Ya que a decir de algunos de los manifestantes no existe el COVID, o sea, no existe el coronavirus y los están perjudicando al cerrar sus comercios o retirarlos de sus actividades y no hacerlo con empresas como Electra. Eso fue lo que le dijeron a los comerciantes, digo, a los funcionarios municipales. Hubo confrontaciones, intercambio de palabras, momentos de tensión y los pobladores se exigieron hablar con las autoridades este martes. El secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Herrera, exalcalde de Zitácuaro, emitió un comunicado sobre los hechos registrados en las comunidades que decidieron retirar los bloqueos. Un video que subió a las redes sociales. Y bueno, pues desde el pasado sábado por la noche los rumores comenzaron en Crescencio Morales, son las comunidades Macho de Agua, Manzanillos y Nicolás Romero. Luego este rumor se esparció el domingo por la noche en lugares como Ocurio, Curungueo, Macutcio y San Felipe. Y ha derivado en este bloqueo que tiene estrangulado al municipio de Zitácuaro y a las tenencias alrededores, o sea, los poblados pues alrededores. Nadie entra, nadie sale porque el rumor es que la Guardia Nacional y los policías andaban vacunando a los niños y a los señores de la tercera edad para envenenarlos de coronavirus. Ese fue el rumor. Y ayer decíamos, amigos en el país, que el ejemplo de Zitácuaro es pues esto, un ejemplo para tener un parámetro de lo que está pasando en muchas otras comunidades, sobre todo que tienen esta característica de ser comunidades pues con prácticas ancestrales, algunas son comunidades indígenas, algunas son comunidades de personas de escasos recursos, en donde esta semilla del rumor y de la falsa información tiene un rápido crecimiento y se expande como pólvora y no hay poder humano que los convenza de otra cosa. Una vez que están convencidos de que lo que les mandó su comadre, su compadre, su hermano, su mamá, su amigo a través del WhatsApp, esa es la verdad. O a través del Facebook, esa es la verdad. Entonces no hay poder humano. Si a eso le sumamos pues la poca credibilidad que hay en las autoridades en general del gobierno, entiendas, autoridades municipales, estatales y federales, por esta discrepancia de datos que ha habido, por este cruce completamente de información que ha habido durante toda la pandemia, bueno pues esto lo complica más todavía, eso lo complica más todavía. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer con una comunidad que dice esto no existe y además nos quieren contaminar? ¿Qué se puede hacer? Están convencidos de ello, aunque pues no haya ningún sustento de que esto pudiera ser. Me llama la atención que son muchas de estas comunidades, pues, muy, ¿cómo decirlo? Muy cercanas, muy afines al mensaje del presidente López Obrador, que ha estado insistentemente diciendo, cuídense, manténganse en casa, cuidemos a la gente mayor, sigamos las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pero parece que ni siquiera el mensaje del presidente ha logrado que estas cosas dejen de suceder. Es el reporte que les tengo de Zitácuaro, sigue bloqueado Zitácuaro en este momento y pues ahí se imaginarán todo tipo de versiones, todo tipo de versiones sobre qué es lo que está pasando de un lado y de otro.